Voy a cantar un corrido con fecha de un 3 de mayo Murió Máximo Valente en una corrida de gallo Lo mató Eliseo González con un cuchillo y mato Lo mató Eliseo González porque le tenía recelos Cuando le dijo pos manos porque ya estaba en el suelo A Dios Máximo Valente Dios te recibe en el cielo Luego que se sintió herido le grito a su primo hermano Toma mi cuchillo y corre y sigue alguien me ha pegado Empareja como puedas que aquí me encuentras tirado Su primo salió adelante con ganas de emparejar Como no llevaba nada se tuvo que regresar Cuidate Eliseo González no se te vaya a olvidar Música Música Ese bucho va a la tercera ya va muy ofendido Música Al saber esa noticia que Máximo está ferido Le rogaba al santo niño que no lo dejaran vivo Música Felicio ya no está aquí y está fuera de cortadura Música Música Y Máximo está en el cielo sintiendo a sus dos criaturas Que quedaron huerfanitos en compañía de una viuda Música Ya me voy a despedir de estos versos que aquí van Música Murió Máximo Valente en la sierra de Astoyac Lo mato Eliseo González lo deben de recordar Música 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 Música